Yo no me he escondido para nada al tema de Olona, voy a responderos a todo porque no estoy leyendo, te esconde, qué te parece lo de Olona. No, yo no me he escondido nada y no tengo absolutamente nada que esconder a nadie. Yo simplemente he decidido no seguir hablando del tema. Simplemente he decidido no seguir opinando sobre el tema y hablando del tema. Olona no está loca. Olona no es tonta. Olona es una abogada del Estado. No hace nada así a lo azar, como un día en francés. No hace nada por hacer. Todo lo que hace ella, ella misma es consciente de lo que hace. A través de lo que hacemos nos jugarán y llegará la gente a sus propias conclusiones. No tenemos que estar todo el rato debatiendo, rebatiendo, cuestionando, desmontándola o lo que sea. Dichos y hechos. No hay más. No tengo que estar todo el día respondiendo y tal. Olona ha sido una amiga mía, Olona y yo entramos en Olona. Olona y yo entramos en política el mismo día, en el Teatro Amaya, donde hicimos, fuimos, tuvimos la oportunidad. Era por primera vez un discurso político y la conocí entonces. Y desde entonces fuimos amigos y hemos sido grandes amigos y seguimos siendo amigos. La política es la política. Yo sigo mi camino, ella sigue el suyo. El mío es eso. Sigo pensando que Vox es la alternativa a mis ideas, a todo lo que necesito para que España cambie y seguirá apoyando a Vox y defendiendo a Vox y siendo afiliada de Vox. Ella tiene su manera de pensar, tiene su camino ya y ya está. No hay más de qué hablar. No hay más de qué hablar. Y yo creo que no toda la vida gira en el entorno a la política. No puedo dejar de hablar con ella porque ella a esa hora no sé qué tal, no sé qué tal. Seguirá siendo amiga mía siempre. La política, pues a lo mejor si tomamos una caña no hablaremos de ella. Y es la vida, es así. No hay más. He pedido muchísimos amigos por haberla defendido. Gente ha dejado de hablarme por haberla defendido. Porque la política es así de sumamente asquerosa. Pero no tenemos que estar todo el rato, hay que responder a Olona desmontándola, hay que ser Olona, Olona, Olona. El tema de Olona hay que ponerlo de un lado y cada uno que siga su camino ya está. No hay más de qué hablar. Es que no sé por qué tenemos que estar todo el día Olona, Olona, Olona. Bueno, Olona es una mujer sumamente adulta, es una mujer sumamente formada, una mujer sumamente inteligente para saber lo que dice y lo que no dice. O lo que dijo y lo que dice. Ella misma no me corresponde, está todo el día como intentando desmontar lo que hace, intentando, no sé, es que no me corresponde. No es mi labor, no tengo tiempo para eso. Tengo tantas cosas ya, no tengo tiempo para eso. Por lo tanto, ella es libre, como bien decía, de irse a Évole y decir lo que considera. Es adulta, no es tonta. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer, cada uno aquí es seguir, cada uno sigue su camino. Ella ha elegido esta forma de hacer, esta forma de ver la cosa, esta forma de interpretar las cosas ahora y tal y qué tal, con sus matices y sus vaivenes. Vale, es lo que hay. Es lo que hay. Y no creo que ella deba dar explicaciones a nadie. Ella tendrá que dar explicaciones a ella misma. No me debe explicaciones, ni a ti, ni a nadie. No es ni una niña pequeña. No tiene que dar explicaciones a nadie. No come en casa de nadie, come en su casa, como decimos en África. Por lo tanto, este afán de volver a predecir que Colón, no, 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 dejarla que siga su camino. Y tú sigue el tuyo. Y tú sigue el tuyo. Lo que quiere la esfera mediática, política, es que estemos todo el día con eso. Hay cosas mucho más importantes. Hay cosas mucho más importantes que tratar en este país. Ese país necesita, hay tantos y tantos temas que nos tiraríamos horas, horas y hablando. Que estar hablando de Olona. Y Évole ha elegido el momento adecuado. En un momento en el que tenemos tanto problema con la ley trans, que es una auténtica aberración. La ley de solo sí y sí, que siguen saliendo pederastas. Nos hemos tirado todo el domingo y todo el lunes, hablando de eso. La rueda de prensa de Vox. No han preguntado por tantas y tantas cosas importantes que Vox tiene encima de la mesa, por las cuales vamos a intentar cambiar este país. Y todo el mundo ha ido a preguntar por Macarena Olona. En la rueda de prensa hoy de Hoxe Buxadeh, que Buxadeh tiene una paciencia de caballo esta mañana. En la rueda de prensa, la tradicional rueda de prensa que se celebra en la serie de Vox en la calle Van Buencha Martín. Por lo tanto, dejen a Olona seguir su camino y sigamos el nuestro. Y no la odiemos, que es que la vida es así. La vida es así. Y como bien os decía Olona ha sido amiga mía, y hace caso, antes de ayer, me ponía un mensaje sobre una cosa que había visto en Twitter, diciéndome, Joder, tío, lo siento. Era una cosa de hace tiempo, pero lo vio y me creyó, Joder, tío, lo siento, qué asco. Y seguirá siendo amiga mía. Y la seguiré llamando cómo está su bebé, cómo está ella, qué tal la mami, qué tal su hermano. La seguiré llamando, la seguiré preguntando. Yo es que no soy ni político, por lo tanto, yo no sé ni por qué me voy a indignar yo. Yo soy uno más, un simpatizante, un afiliado más, uno más que mueve la masa por si podemos conseguir algo. Por lo tanto, yo no veo por qué tengo que estar todo el día como rebatiendo lo que dice Olona, como enfrentándome a lo que dice Olona, como aportando una coma y quitándola, intentando desmentirla, desmontarla. Es absolutamente innecesario. Es absolutamente innecesario. No podemos renegar que Olona ha aportado muchísimo, cuando digo muchísimo, a nuestro partido político. Ha hecho muchísimo. Ahora está con sus cosas, sus vaivenes. Vale, ya está. Vox sigue su camino. Y Macarena Olona sigue el suyo. Y ya está. Es que no hay más. Y yo no me arrepiento por la parte que me corresponde a mí. No me arrepiento porque la gente me dice, te arrepientes de haber defendido en absoluto. En absoluto. Porque mi idea, mi deseo, era que volviera a Vox. Porque era un incentivo de lo más grande que había en nuestro partido. Y mi deseo era ese. Y le supliqué, dijo, por favor. Por favor. Te voy a ayudar. Voy a hablar con quien sea. Voy a tocar la puerta que sea para que tú vuelvas a Vox. Y esa era mi intención. La intención no era de otro. De otro tipo. No había otra forma. Solo deseaba que volviera a Vox. Porque era una alegría para nosotros en el partido. Sus intervenciones eran lo más para nosotros. Y mi intención fue esa. Tenía que decirle a Santi. O a ti te digo, Santi. Esto es importante. Y yo les aseguro. Me han dejado de hablar, Peña. Por apoyar a Olona. Amigos que dicen. No, es que como te han visto con Olona. Como has estado defendiendo a Olona. Es que no puedo ir contigo. Así. Sin más. La política, señor. La política es así. Es así de loca. Y no podemos. La política no me da la vida. A mí me la ha quitado. Por lo tanto, que Macarena Olona esté en el tal como está ahora. Yo, como amigo suyo, desde la barrera lo observo. Y me abstengo directamente de no opinar. Respetar el camino que ha elegido ella. Respetar el camino que muchas veces puede ser absolutamente doloroso. Para muchos que somos de Vox y la hemos seguido. Y escuchas estas cosas y decís. Joder, me hechirea. Pero esto no me crea ningún rechazo hacia ella. No me crea ningún odio. No me crea ningún. No me llama ni para insultarla. Como veis que algunos estáis haciendo. ¿Qué necesidad tenéis? ¿Qué necesidad tenéis de estar insultándola? Diciendo barbaridades. Diciéndole barbaridades. ¿Qué necesidad tenéis? Yo creo que no es necesario observarla. Y que siga su camino. Tal vez se dé cuenta ella de algo. Tal vez dejarla que siga su camino. Porque no es una niña pequeña, como decía antes. Y yo es lo que estoy haciendo. No me veo. No me veo en la necesidad de estar todo el rato debatiendo lo que hizo Lona. Que siga su camino. Y que Dios la cuide. Que Dios la protege. Y que Dios la proteja. Y que le salga todo bien en la vida. La política, la política, la política. Señores, es... ¿Sabes? O sea... No me veo. Es mi humilde opinión. Y que cada uno haga lo que quiera. Pero... Tema a Lona. Maca es lo suyo. Tú a lo tuyo. Esa es lo tuyo. Y ya está. Que ya no forma parte de vos. Ya forma parte de Macarena o Lona y de sus cosas. Y ella es libre. Y no tiene que dar... No tiene que dar... No tiene que dar explicaciones a nadie. En mi humilde opinión.